Venid pastorcillos, venid a adorar Al rey de los cielos, nacido en Judá Sin ricas ofrendas, podemos llegar Que el niño prefiere, la fe y la bondad Te adoramos, te adoramos Hermoso lucero, le vino a anunciar Y magos de oriente, buscándole van Delante se postran, el rey de Judá De cienso, hoy mirra, tributo le dan Te adoramos, te adoramos solo a ti Te adoramos Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Hoy humilde, fiel pastor Coro, cervezas, proclaman salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Adoremos a Cristo, Señor, porque el Señor es digno, porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo, Señor. Adoramos, adoramos. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoramos, adoramos. Adoramos solo a ti, Jesús. Adoramos solo a ti. Nadie más merece mi amor. Nadie más merece mi amor. Gracias por ver el video.